¡Aleluya, Señor! Yo disfrutaré cada día como el primero Entregaré todo lo que sé que hará mañana Cuando sale el sol en mi ventana ¡Dile fuerte! Voy a buscar, encontrar, tu pecho recostar Mirar, pasar, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Quiero seguir, amar, vivir para adorarte Tu cruz, renovar, seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo ¡Dile fuerte! Hoy nuestra historia debe continuar Es el que pasan dos años, tu amor es titán Y todo lo que quiero yo es contigo estar Me haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantar Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Entregaré todo lo que sé que hará mañana Cuando sale el sol en mi ventana ¡Más fuerte! Voy a buscar, encontrar, tu pecho recostar Mirar, abrazar, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Quiero seguir, andar, vivir para adorarte Tu cruz, renovar, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es tu amor! ¡Qué precioso es tu amor! ¡Santo! Infinito como el cielo es tu amor ¡Qué precioso es tu amor! ¡Qué precioso es tu amor! ¡Es lavada y firme como las montañas! Oh, qué precioso es tu amor No conoce las fronteras, es tu amor Oh, qué precioso es tu amor Y la gota de sobrepas a unas nubes Oh, Jesús tú eres la fuente de amor Me permites beber el brillo de tus felicidades Debo de la unción que fluye de ti Submetido estoy, brotas llenarme Eres eternamente amor profundo e infinito La grande que sacia al ser de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Tú eres eternamente amor profundo e infinito La grande que sacia al ser de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo Yo allí te plazgo en esto Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor En la cita tricia de Cristo Veo tu eterno amor Tú te acercas a mí Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo Yo allí te plazgo en esto Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor En la cita tricia de Cristo Veo tu eterno amor Santo Jesús Iglesia de Cristo ¿Quién vive? Jesús A su nombre Gloria Grito de júbilo Y seguimos alabando mi hermano Y eso dice De esta manera Esta es mi vida Y lo que me queda Es para darte, darte la tira Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos Y mis problemas Lo dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en meta Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar completo Pero contigo Yo estoy creciendo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Y aunque vengan las ruedas Estos crucen tu protección Y si es a tu lado El futuro será el mejor Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Tú le das vida A mis huesos llenos Me da salida De mi sufrimiento Buenos caminos Donde no hay nada Y nada es lo que quiero Si tú vas conmigo Todo lo que espero Es caminar contigo Porque te encuentro Mi destino Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en meta Y yo sé Que sé Que lo tú en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo Yo estoy contento Fuerte Yo tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de traerte Mi corazón Porque vengan las ruedas En tu cruce tengo protección Y si es a tu lado El futuro será el mejor Y si es junto a mí Tengo ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Eres tú que me sustenta Y tengo tu palabra Que me alimenta Y no No voy a olvidar lo que diste No No voy a olvidar lo que hiciste No Que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Te estoy llena del ángel Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que lo tú en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo Yo estoy contento Yo tengo ganas de amarte Como tú me has amado Yo Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro será mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Y si es junto a ti Tengo ganas de vivir